6 años de innovación y tecnología. Estelí, Managua y León. ¡Prepárate! Hacatón Nicaragua llega a tu región para realizar jornada maratónica de tecnología. Con los equipos inscritos en el festival tecnológico más grande del país. Iniciamos en Estelí este 22 de octubre con la participación de los equipos de Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid, Chontales y Estelí. Seguimos la ruta de despliegue en Managua, el 12 y 13 de noviembre con los participantes de Boaco, Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur y Rivas. Y culminamos en León, 15 y 16 de noviembre con los participantes de Carazo, Granada, Chinandega, León, Hacatón Nicaragua, Metaverso 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!